No sé si es cosa mía. No, no está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las doce de la noche. Bueno, no más. A la una y media. ¿Me puede escuchar a alguien ahí? Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga, niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo a la mierda.